En este video vamos a ver cómo funciona el sensor óptico de corto alcance de infrarrojo, el CNY70, y cómo logra detectar que se está saliendo o entrando de la línea negra. Vamos a ver cómo funciona y cómo se instala. El CNY70 hace parte de la primera fase del robot seguidor de línea. Vamos a ver cómo funciona y cómo se conecta. Aquí lo tenemos, es un componente encapsulado de cuatro patas, que lo que consta es de un transmisor, un receptor óptico, un LED infrarrojo y un transistor. Las dos primeras patas son el ánodo y el cátodo del transmisor, y las otras dos son el colector y el emisor del receptor. El funcionamiento del dispositivo es por reflexión. El transmisor en vivo en el señal infrarroja, que si encuentra un objeto que la refleje, va a llegar por reflexión al receptor, en este caso a la base del transistor, y va a conducir. Si por el contrario está pegando sobre una base oscura, si llegamos a correr esto hacia acá, el rayo no se va a reflejar y no va a conducir este transistor. Hay una muestra que nos indica que al lado izquierdo está el transmisor y al lado derecho el receptor. Identificamos el transmisor porque se alcanza a ver un poco más azul. Este consta de cuatro patas, toca doblarlas un poco para poderlo conectar en el protoboard, para que queden en diferente bus y no vayan a ser corto por debajo. La forma más práctica de utilizarla es conectarle las patas a unos cables de extensión para poderlo utilizar. ¿Cómo opera? Puedo conectarle entre 5 y 12 voltios. En este caso lo vamos a hacer con 9 voltios para utilizar una batería. Y debo conectarle una resistencia para no ir a quemar el LED infrarrojo. Si lo voy a probar con 5 voltios conecto una resistencia de 220 ohmios. Si voy a utilizar 12 voltios sería conveniente una de 600 ohmios. Para este caso que son 9 voltios voy a utilizar una de 500 ohmios. Físicamente de esta misma forma están las conexiones. Entonces la pata que está en la parte superior va al positivo y la parte inferior va a la resistencia con el negativo. El transistor receptor está invertido como normalmente lo trabajamos. La pata del emisor es la superior derecha y la pata del colector es la inferior derecha. Esa pata del colector debe ir conectado al positivo. Y del emisor llevamos una resistencia que debe oscilar entre 10 kohmios y 50 kohmios. Dependiendo si queremos aumentar o disminuir su sensibilidad. Para este caso de 9 voltios funciona bien una de 20 kohmios. Y se conecta a tierra. De la unión entre el emisor y la resistencia es donde vamos a sacar nuestro pulso. Que nos sirve para determinar si estamos sobre la línea blanca o la línea negra. Vamos a hacer el montaje.